Gente me puse a leer Vinland Saga en el transporte, y una minita se me quedó viendo, como siempre los Vinland Chacha trayendo miradas femeninas y no enemigos, no como los Shinjekooks, no es mames si pasó. Yo estaba leyendo por una de chicas anime, y se me quedó viendo una señora, como siempre gente echada trayendo a las señoras. Buenas tardes. ¿Usted podría pasar fotos erotitas? Si puedes o no, si no hay problema. Hola, perdón por molestarte, estoy aburrida y cachonda, solo pensé en preguntarte si tienes algo para enviar, puedes decir que no. Uy, sorry por la molestia, te quería proponer algo. ¿Puedo? A ver, dime. Gracias. Va a sonar raro, pero bueno. Mi fetiche es la humillación, sentirme ridícula. Tengo 20 años, mi mamá me sigue dando nalgadas en casa. Estoy buscando una chica para que se ría y burle de mi sobre el tema. ¿Te interesaría? Hola, hola. Hola, ¿quién eres y qué quieres? Soy Porsen. ¿Eres un niño o una niña? Porque la pregunta solo es una pregunta. Ok, puedo ver un video tuyo, carita pendeja. También puedo enviarte un video mío. Hola, perdón por eso que hice. Tal vez podamos empezar de nuevo. Mi mami me dijo que no le pase fotos extraños. Me voy a salir del cervejo. A nadie de aquí le caigo bien. La mayoría de aquí me odia y siempre quise pasarla bien con ustedes porque me caían bien. Pero siempre me excluyan y insultaban. Sé que nadie me extrañara o algo así, pero yo me quedaba aquí porque al fin y al cabo fueron una generación de mi infancia y les tenía cariño. Pero saber que solo me odian y me ven como objeto de burla me afecta. Adiós.